Listo, pum, dije esto no pasa nunca en la vida Dejé de entrenar Y me fui al baño, me encerré en el baño Era las 8 de la noche, casi hora pico en el gimnasio Me encerré en el baño Pone que este es el inodoro, viste que el inodoro Tiene como una partecita Acá, para apretar El botoncito, no sé que tiene, no importa Yo lo puse acá El celular, clave videollamada Tú, o sea imagínate Ahí, esta es la pared Y me puse así, y yo empecé Todo chivar en el gimnasio La gente entraba No loco, como estas Todo bien, amigo, como te fue en el trabajo Que vas a entregar hoy, claro, la gente afuera Estaba hablando y yo como un pajero Ahí masturbándome, la mina haciéndose La despita, el Parker ¿Por qué? Porque acabé Ahí, pum, duró 10 minutos La llamada, después fui a cargar Los discos, porque como que me descargué Estaba tan cargado de leche Cuando estaba haciendo prensa, que cuando me descargué Les púles